Ale nos va a contar Alejandro, Alejandro Villarreal, gerente de la sucursal de calle San Martín, los amigos de Nexon, con un montón de opciones para el Día de la Madre. Ale el Negro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Negro? ¿Cómo te va? Bien, chequeando acá cómo han cambiado los regalos también para mamá. Hoy, la verdad, un montón de opciones, muy cancheras también con tecnología, bueno, mucho en celulares, equipos de audio, bicicleta le compra a mamá también, Smart, ¿qué es lo que le están comprando? Sí, mirá, hoy en día los clientes están eligiendo prácticamente de todos los rubros, como lo son celulares, televisores, notebook, herramientas, lavarropa, de todo. La verdad que hoy están buscando variedad y también depende mucho de la mamá lo que necesite. Claro, la actividad, pero me pensaba, porque hay hasta cosas que son de belleza ahí en Nexon, para mamá. Todo exacto, tenemos planchitas, tenemos depiladoras, tenemos masajeadores, tenemos la más amplia variedad en productos con respecto a belleza, increíble todos los modelos que tenemos, y bueno, tecnología, línea blanca, herramientas, colchones, si quieren renovar el somier, almohadas, todo, 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 y la más amplia variedad también con formas de pago. Tenemos tarjeta de crédito, crédito a la casa, crédito a Nexon, primera cuota en diciembre, estamos teniendo un sorteo muy bueno para todo lo que se quiera anotar. El sorteo de un lavavajilla, Adrián, que entrando a nuestras redes se pueden registrar y automáticamente participan del sorteo. Me gusta. Contame, porque tenés, bueno, me decís, ahora 12, ahora 18, promo exclusiva con Consumax. Entre las, bueno, de hecho, comprado Consumax viene con vino espumante para poder brindar, pero contá a la gente de Consumax. Bien, a los clientes de Consumax, con la compra van a estar llevando de obsequio un vino espumante para mamá, ¿no es cierto?, con todas las compras realizadas en ese medio de pago. Luego, con las compras realizadas también en TV, se van a estar llevando una pelota de regalo, la pelota de Qatar, la van a estar llevando gratis con la compra. Y después, bueno, vamos a tener también promociones muy buenas con productos como Drea, Electroductiva y AFA, que también van a traer pelotas de regalo. Bueno, como vos ves, estamos cargados de regalo, estamos bárbaros, súper preparados para el Día de la Madre. También estamos con el tema préstamos, con crédito de la casa, estamos regalando una plancheta. Bueno, esa es la que voy. No, Ale, pará, pará. La plancheta esa de dos hornallas, esa que yo la pongo en toda la cocina y empiezo a hacer ahí, hasta un asadito me puedo hacer ahí. Por supuesto, se puede hacer asado, pizza, verdura salteada. Y la marca plancheta, importante, la calidad es bárbara y la estamos obsequiando con los préstamos. O sea, yo voy, hago un préstamo de 100 lucas y me dan una plancheta doble hornalla. Una plancheta doble hornalla con tapa y espátula original de la marca plancheta. No, fundamental. No, no, fundamental. Escuchame. La espátula, pero la plancheta. Guiame esta, Chicho, porque cocina. Porque yo tengo el problema, Ale, que se me pega, me queda todo pegado. No se queda pegado ahí en la plancheta, Ale. No, no, imposible, imposible, imposible. Cocina sola la plancheta, te diría. Y desglasás. Yo me iba a parar cerca de la caja por si alguno me pide y dice, no, no tengo cómo llamar la plancheta, me la llevo yo. Pero, por supuesto, eso lo manejás vos. Bueno, dejáme una ahí al costado, por las dudas. Eso es una bomba, eso es una bomba. Te dejo los 100 también al costado de la plancheta. Bueno, no te quería pedir los 100, pero bueno, si me lo querés dejar. Ale, escúchame. A la hora de apertura, ¿están laburando un horario especial para lo del Día de la Madre o horario de comercio? Horario de comercio de 8.30, 12.30, 16.30, 20.30. Horario de verano ya en todas las sucursales. Aristóbulo del Valle, Las Pareras, Recreo, San Martín, Santo Tomé, San Carlos. Paraná, tenemos todas las sucursales abiertas, esperándole a todos los clientes para brindarle la mejor atención personalizada por nuestros vendedores y dándole la mejor forma de pago acorde al bolsillo de cada uno. Seguro. Bueno, importante es promo todo lo que está buscando para mamá. Lo encontrás ahí en Nexon. Como digo, hay por todos lados, Nexon. Así que, bueno, pasan por las sucursales de Nexon y quedan bien con mamá. Quedan bien con mamá. Pensaba en el mundial, ¿viste? Decía, no, el mundial para la familia. Mamá también mira el mundial, pide tele grande para la Netflix. Pueden ir a comprar ahí. Con los televisores más equipados, con Android, Smart, en HMI, RCA, WC, todo para conectarle cualquier equipo que quiera mamá. Y, bueno, si llevan la compra con el crédito a la casa, aparte, extra, se van a estar llevando un vino o con los televisores pelota. La verdad que estamos cargados regalos en todos los rubros, préstamos, todos tenemos regalos para todos. Ale, gracias por el tiempo. Un saludo al equipo de Nexon en toda la región. Ahora estamos, te estoy mostrando, ahora lo estamos viendo en la tele, en YouTube, en GigaRed, Nexon de San Martín, de calle San Martín, pero sabe usted que Nexon está por todos lados. Vale, te mando un abrazo. Bueno, buen día, hasta luego.